Vamos, telica, venga, vamos a intentarlo Métete en hall, bueno, espérate que te voy a escribir Aquí, aquí sí que vamos a sufrirlo Que por cierto El laboratorio que desaparece Está en En Uy, no me acuerdo Bueno Es uno de los laboratorios, sí, pero no sé Que desaparece Y este es el desagrario Que aquí nos podemos encontrar con enemigos De hecho no tengo ninguna puta gana de pelearme A ver Era por aquí Pues este hace también muchísimo que no lo jugaba Lo hice con un clan Creo que era aquí Sí, por aquí Bueno, hasta ahora parece que no hay No hay nadie Cuidado que aquí había trampas Creo Creo que había trampas Creo que había trampas Voy a tener que dar toda la vuelta Ah, bueno, mira, menos mal Por aquí Oh No voy a gastar las piedras a un amigo Para hacer esto Vale, ya Vale, la gracia Es que de momento no tenemos ningún enemigo por aquí Entonces podemos ir tranquilamente a hacer el Puzzle Bueno, si no eres como yo Y la lía cada dos por tres Ah, la otra vez para allí A veces me suele pasar que no veo No veo donde piso Vale Vale Ahora sí Vale Aquí sí Bien A la tabla De la tabla a la madera De la madera seguimos subiendo Ahora sí que sí ¿Veis? Tenemos que subir todo eso Aquí Que me estoy mareando yo También Por aquí Y ya hemos llegado arriba Ya solo nos queda un tramo Aquí me acuerdo perfectamente Que había como unas cadenitas Para putear un poco al enemigo Cuando tú veías que estaban saltando Podías activar las bocas Y echaban fuego Con esas cadenas de ahí Tú te quedabas aquí Cuando un enemigo venía Pues se le podía Ah, no Por aquí Por aquí Aquí sí Ya, es que no me Todo por esta parte de aquí Me ponía el portal Es que es importante Y luego da muchísima rabia Caerse Y no tener portal Ni nada Venga Inhall Muy bien Es un maestro De los saltos Este niño Este hombre Muy bien Vale Una vez que estábamos aquí Y íbamos por aquí Y íbamos por aquí Teníamos como Esto es más jodido Que yo creo que de un salto Ahí no llegamos Pero Hay que saltar aquí Y de aquí a aquí Y de aquí a aquí Vale Una vez que llegábamos A esta zona Nos metíamos Espera Coge la antorcha Esta zona de aquí Es oscura Entonces No vamos a ver Un pijo Aquí tenemos un salto Aquí tenemos el siguiente Creo que aquí Sí que se Activaban Las bocas Solas Aquí era como Rodar ¡Ay no! Rueda 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 Muy bien A ver Espérate que aquí Aquí era Vale No Espera Aquí 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 Creo Por aquí Por aquí Que no sé yo Dónde estoy yendo La verdad Ah vale Era aquí Justo Y aquí Vale Ahora tenemos Creo que subir Las escaleras Por aquí Y saltar aquí ¡No! Vale Vale ¿Y dónde Íbamos ahora Creo que aquí Teníamos que seguir Así Ahí está Aquí Vale Ah por aquí Por aquí Por aquí Bueno el que pudiese Podría saltar ahí en medio Nosotros Pues va a ser que no No sé el plan Aquí Uy aquí tenemos estos otra vez No 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 Bueno Tenemos portal Ja 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 Mira Él lo ha conseguido A mí me ha tirado Ya ja ja No me empuje Perro No 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 Aquí Uf Esta zona es complicada Es que había que ir hasta allí Hasta la puerta de allí Casi que se puede ir por aquí ¿No? Podemos llegar así Casi lo tira Casi lo tira Vale Vale ¿Se puede subir por ahí? Es que no estoy segura Bueno lo podría intentar Sí Se puede subir por aquí Sí Rueda Rueda Hola señor Capi ¿Qué tal? Sí 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 Era por aquí Sí que es por aquí Vale La cosa ahora sigue Que tenemos que ir saltando Por las paredes Entonces ¿Por dónde uno se subía? Que no me acuerdo Vale Creo que empezábamos por aquí A saltar Bueno A ver si puedo Era aquí De este saliente No Me quedo corta Aquí De aquí a aquí Vale Muy bien Que llego Vale Llegué Mira En primer plan A las tetas de Inhold Vale Esto está más jodido Uf Es que no veo para saltar Aquí Y aquí delante Y aquí Y aquí 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 Vale Vale Hemos adelantado bastante Lo que pasa es que voy a poner portal ya Por esta zona Porque no me fío ni de mí Bueno Estamos casi en el final Pero que es que en este salto de ahí Siempre me caigo O me caía Cuando lo hacía Está como que aquí no hay nada Y de golpe tienes que saltar Ahí sí ¿Hacía falta la piedra? ¿Dónde va con el pedruco? Vale Pues ya casi casi estamos llegando al final Había que ir por aquí Y de aquí saltar A este de aquí Vale A ver Subimos por este Bien Es un poco lioso Pero cuidado Pero cuidado Que aquí había trampas Sí Por aquí Por aquí Saltito largo Aquí A mí me ha quedado bastante corto De hecho Y ya estamos llegando Seguimos Seguimos Bueno Esto es más complicado Ya os lo he dicho Porque hay unas cadenas Que pueden activar los fuegos Y las trampas Y todo Ya está Pero ya hemos llegado Ay se ha caído Bueno Bueno esto sería el final De esa grea Y de obsidiana Y tengo hipo Espera un momentito Esto lo voy a quitar Lo voy a coger Esto un momento Y ya está Pues esto es todo Nos hemos hecho el puzzle Tranquilamente Bueno Tranquilamente GG Lo hemos conseguido Ahí en hall Y con esto Ya está Pues con esto Y un bizcocho Acabamos Porque Voy a hacer la comida Que me apetece Lentejas Y a mí Cuando me dan Estos antojos Tengo que hacerlo Sí o sí Así me paso Todo el día Que estoy comiendo Y estoy súper delgada Pero como Como una lima Así que muchas gracias A todos los que estáis aquí Somos diez personas Diez personas Viéndonos sufrir Con el puzzle De sagrario De obsidiana Es uno de los puzzles Que me gustan Me gustan muchísimo Pero que a lo mejor Se hace una o dos veces Al cabo de mucho tiempo Pero ya está Al mejor luego Continuamos Y seguimos Con la parte tres Haciendo los sagrarios De los otros mapas Así que muchas gracias A todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego